Hola Doramaníacos, soy Ellie de K-Pop on Fire. Echemos un vistazo a continuación a las novedades de hoy. Moon Ga Young y Kim Jong-ho podrían protagonizar un nuevo drama de romance y fantasía titulado Link. Tras salir a la luz en la prensa que Moon Ga Young había confirmado su participación en el proyecto, su agencia, Key East Entertainment, anunció. Moon Ga Young ha recibido una oferta para aparecer en Link y la está estudiando. Según la información que se ha desvelado hasta el momento, la trama de Link, también conocido como Link y Tan Love to Kill, se centra en un hombre que de repente empieza a compartir y expresar los sentimientos de una mujer. Si Moon Ga Young acepta la oferta, interpretará a la protagonista, No Da Young, una mujer que se ha considerado una desafortunada toda la vida. No Da Young vive enfrente del chef Ung Ye Hung, el papel que le han ofrecido interpretar a Kim Song-ho. Con el tiempo, ambos descubren que tienen una conexión mágica y misteriosa que hace que Ung Ye Hung imite todos los estallidos emocionales impredecibles de No Da Young. Link estará dirigido por No San Hung y está escrito por Bong Ki Jong. La emisión del drama está prevista para la primera mitad de 2021. Se ha confirmado que Kim Song-ho hará una aparición especial en el drama en emisión de JTBC, Ran On. El 20 de enero, fuentes oficiales de Salt Entertainment, la agencia de Kim Song-ho, anunciaron que el actor aparecerá en Ran On interpretando a un director de cine. Según la información desvelada, Kim Song-ho ha finalizado el rodaje de sus escenas y el equipo de producción de Ran On ha pedido a los espectadores que comprueben los detalles de su aparición en la serie a través de la emisión. Ran On se emite los miércoles y los jueves en JTBC y está disponible en 190 países a través de la plataforma de streaming Netflix. El drama Riverware de Moon Rises ha desvelado imágenes de Kim So-hyun y Jisoo encarnando a sus personajes en el drama. La serie está basada en el cuento popular de Ondal y su trama se centra en la princesa Pyeong-gan, interpretada por Kim So-hyun, que aspira a ser la primera reina de Gogur-yo. Mientras intenta cumplir su objetivo, la princesa conoce a Ondal, al que da vida a Jisoo, que se enamora de ella. El 18 de enero, el equipo de producción de Riverware de Moon Rises reveló imágenes de Kim So-hyun como la princesa Pyeong-gan. En las fotos observamos que la princesa es una joven valiente que lidera a sus soldados en medio de una batalla en la que participa sin dudarlo. La princesa Pyeong-gan es una mujer con carisma y una presencia imponente. El equipo de producción de la serie ha alabado el trabajo de la actriz. Kim So-hyun se ha metido de lleno en su personaje, Pyeong-gan, con una pasión incomparable y una preparación detallada. Pudo llevar a cabo con éxito muchas escenas de acción duras y de gran escala sin ningún esfuerzo y sin romper a sudar, impresionando a todos los miembros del equipo que estaban en el set. El 20 de enero, el equipo de producción del drama desveló imágenes de Jisoo encarnando a Ondal. Ondal se diferencia de los demás por su amabilidad y por su amor a la madre naturaleza. En las imágenes lo vemos en el suelo junto a un ciervo muerto, enfrentándose a un cazador y mirando confundido a algo o a alguien. El equipo de producción también ha alabado a Jisoo. Jisoo es un actor increíble que puede meterse de lleno en cualquier papel que le den y hace que Ondal parezca muy vivo en esta representación. Ondal parece un simplón y un ingenuo, pero cuando es momento de responder, da un paso adelante de inmediato. Estamos seguros de que la personalidad carismática de Ondal conquistará los corazones de las mujeres mientras su personaje cobra vida en la pantalla en la primera mitad de 2021. River Where the Moon Rises está escrito por Han Ji-hun y dirigido por Jung San-ho. La serie se emitirá en KBS2 los lunes y los martes a partir del 15 de febrero. El actor Lee Jong-sok está negociando su participación en la película de acción Deciben. Tras salir a la luz la noticia, la agencia de Lee Jong-sok e Iman Project aclaró Lee Jong-sok ha recibido una oferta para aparecer en Decibel. Es uno de los proyectos que está revisando en este momento. La trama de Decibel gira en torno a los acontecimientos que se producen cuando aparece una bomba que responde al sonido en el centro de una ciudad. Dado que se cree que está relacionado con un incidente submarino que tuvo lugar años antes, los comandantes de submarinos, los periodistas y los miembros del Comando de Apoyo de Seguridad y Defensa trabajarán codo con codo para impedir un ataque terrorista. De momento no se han desvelado detalles sobre el papel que podría interpretar Lee Jong-sok en la película, pero este proyecto podría suponer su regreso al mundo de la interpretación tras haber finalizado el servicio militar obligatorio el 2 de enero. Kim Rewon, Jung San-ho y Park Byung-ho también han recibido ofertas para trabajar en Decibel, que estará dirigida por Hwang In-ho. Está previsto que el rodaje de la película comience en primavera. Vincenzo ha lanzado un póster en blanco y negro en el que aparece Song Jung-ki, que da vida al héroe oscuro protagonista del drama. La trama de Vincenzo gira en torno a un consejero de la mafia italiana que huye a Corea del Sur después de que surge un conflicto dentro de la organización para la que trabaja. Cuando llega a Corea, adquiere una nueva identidad y, mientras intenta lograr la justicia social a su manera, se enamora de una abogada. Song Jung-ki da vida en la serie a Vincenzo Cassano, el abogado y estratega de una organización italiana que se enamora de Hong Cha-jong, una abogada fuerte y apasionada a la que da vida Jung Jo-bin. En el póster aparece Song Jung-ki como Vincenzo, un personaje dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo de conseguir la justicia social que desprende un aura de villano. En la imagen se observa el texto. El mal es castigado por el mal, lo que muestra que no tiene intención de enfrentarse a sus enemigos de un modo moral, sino con crímenes brutales. El equipo de producción de Vincenzo ha invitado a los espectadores a ver la serie con las siguientes palabras. Por favor, esperen con impaciencia la transformación completa de Song Jung-ki como Vincenzo mientras se convierte en un héroe oscuro nunca visto. El drama está escrito por Park Ye-boom y dirigido por Kim Hee-won. Su estreno tendrá lugar el 20 de febrero en TVN. Lee Shi-jong podría protagonizar el remake surcoreano de la serie estadounidense El Mentalista. El 20 de enero, la agencia de Lee Shi-jong, Ace Factory, respondió a la noticia de que la actriz había confirmado su aparición en el drama de la siguiente manera. Lee Shi-jong ha recibido una oferta para aparecer en el próximo drama El Mentalista y está estudiándola en estos momentos. El remake de El Mentalista ha ofrecido el papel del protagonista masculino a Park Ji-hoo, pero de momento el actor tampoco ha confirmado su participación en el drama. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, Doramaníacos. No olvides dejarnos un comentario y compartir en las redes sociales con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de nuestros vídeos de noticias de dramas coreanos en español.